¡Mamilio! ¡Hola! Oigan, los extraño. ¿Cuántos días dejé de bloguear? Dos, el 26, el 27, ya es 28. Dos días dejé de bloguear y ya los extraño. Extraño como que platicarles y compartirles todo esto. Los extrañé. Entonces, oigan, ahorita ya es bien tarde, son como las 4 de la tarde, he hecho 4.17. Pero mi mamá y yo vamos a ir a un lugar donde venden cosas de repostería porque estoy buscando unas cositas para el video del sábado. Entonces vamos para allá y está nublado, muy cañón, vean. ¿Pueden ver? Está súper nublado. La verdad es que yo amo los 10 así, todos fríos y nublados y bien ricos. Vamos a ir a hacer eso y ya. Oigan, vean lo que compré. Estos son unos cortadores en forma de número. Ya verán, ya verán. Y luego también compré esas así como que perlitas. Las compré en doradas y en plateadas y en varios tamaños para tener variedad. Vean qué divertido. Vean, vean. Vean qué divertida. Tampoco no. Y lo mejor de todo es que todas son comestibles. No es que planee echarme estas de snack, ¿verdad? Ay, esas fueron mis favoritas, vean. Están súper chiquitas. Hola, familia. Ah, compramos una tarjeta de iTunes para metérsela a la cuenta de iTunes, ¿verdad? Porque vamos a... porque mi mamá y yo vamos a rentar una película. Nunca he rentado una película por iTunes. ¿Ustedes sí? A ver, ni siquiera sé cómo se hace. Pero vamos a tratar... Usar cámara. Y le haces así. ¡Uh! ¡Oh, error! Un código válido. ¡Oh, my God! A ver, otra vez. Ahí está. ¡Yay! Está súper cool esto. Ok. ¡Oh, no hay batería! Y ahora sí la película. Ahora vamos a ver... Ahora, oigan, vamos a ver la película. Es como... ¿Cómo se llama en español? Miedo Profundo. Miedo Profundo. Es la del tiburón, la de Blake Lively. Esa película la fui a ver al cine con Caro, creo. Sí, estoy casi segura que sí. Ay, está buenísima. ¿Verdad, mami? Sí. Oigan, yo llego a la Marta. ¿Se acuerdan que les había dicho que nos pidió que le cuidáramos a su perrita? Y que le pusimos... Que les pedían un blog que nos ayudaran a ponerle el nombre. Pues ya llego. Hoy es el día en que nos traen al perrito. La verdad es que estoy súper emocionada. Ya viene. Todo su kit. Dios. Todo su kit. Para un bebé. Ok. Es una bebé. Yo sé. No, no, por supuesto, por supuesto. ¡Guau! Son de que el calentón las conchilas. ¿Un calentón? Es que es muy friolenta. Ay, bebé. Vean todo lo que trajo la Marta. También trajo de que un trapeador especial, su comida, un calentón para que esté calientita, su pañal. ¿Qué cosas para limpiar? ¿Qué cosas para limpiar? ¿Le quieres dejar un mensaje a la Mila? Ay. Ay, pobre bebé. Te quiero mucho. No te voy a abandonar. No te voy a abandonar. Ay. Es que piensa que la voy a abandonar. No, no, bebé. Es que... Es un poquito de tía. Fue la cara de... Ay. Pues sí, te voy a extrañar, mamá. Pero vas a tener unas mamás muy buenas. Sí, aquí te van a quedar mucho. ¿Verdad, bebé? Práctica. Y se cayó así y venía con el perro y las galletas. No. Él la escuchó. Y yo, mamá, le faltó un escalón y pum, cayó. Y la perra de que fue y que así. ¿En dónde tú cargas? Y para bajar el carro así se cayó. Pero vean, gracias, Marta. Qué rico. Prúabrelo. Y tu tío nos trajo el otro día. Sí. Ah, mi papá para no. Deli. No. No les faltó nada. Mira, este es de mis favoritos, el de manzana. Este es el más bueno. ¿Cuál es ese? Es el de dulce de leche. Y este nunca lo he probado. Pero el de coco. Uh, mi favorito. Este es cinnamon. La galleta es deliciosa. Ah, la galleta de Nutella. El de los frutos rojos. Este de cinnamon no lo conozco. Así es. Hola, Mila. Ella es tu abuela. Bueno, ¿qué sería tu tía? La tía abuela. La tía abuela. Es la tía abuela. Hola. Mila. Está como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vete. Ya. Ella es tu abuela. Ok, Mila. Dale, cariñitos. Ay. Vas a vivir muy feliz aquí. Bueno. ¿Verdad? Sí. Muy feliz. Ay, te gusta que te hagan cariñitos, Camila. ¿Marta es Camila o Mila? Mila. Mila. Te gusta que te hagan cariñitos, ¿verdad? Tingui-lingui. ¡Yum! Vean a dónde volvimos. ¿Quién está otra vez conmigo? Hola. Hola. Estamos tratando de ver qué vamos a cenar al día de hoy. Ay, la pizza. Hola. Oigan, pedimos de la poyotería y pedimos dos sándwiches. Uno de boneless y uno de barbecue y lo vamos a compartir. Y luego pedimos unos deditos de queso también. ¿Va? Platícanos qué es. Es de lo fino que está. ¡Guau! Amigos, YouTube. Amigos de veo. Es un chamorro con elote y papas fritas. ¡Cóndale! Se ha desprendido porque está bien jugoso. ¡Guau! ¿Es de qué? ¿Barbecue o algo así? Y un té. ¡Yum! Esto sí está muy rico. O sea, pero esto es cerdo. Sí, es cerdito. ¡Ve, nomás! Porquito. ¿Qué chamorro qué es? ¡Deli! Es una pierna. Mira, hasta sale el hummus. ¿Sabes qué voy a preguntar? Hola. Hola. ¿Tu nombre? Ah, soy Rojelio Marín. Mucho gusto. ¿Por qué no salías en los otros Navi Vlogs? Porque soy amigo de radio hace como dos meses. Según ella, ¿no? No se acuerda. ¿Por qué no salías en los otros Navi Vlogs? Platícales, ¿dónde estabas? Porque estaba en Colombia. ¿Me trajiste café? No. ¿Sabías que me encantó el café? Sí. ¿Te traje café, pero no quisiste ir a mi casa a probar? No es cierto, no es cierto. Ojalá se te enferíe. ¿Y tú qué pediste? Es un... ¿Te dio pena la copa? ¿Qué guau? ¿Tiene el bondi? Tiene parmes... Pepperoni, salami. Guau. Los papas están buenísimas. Ya está a nuestra orden. Y yo quiero un... Deli. Uy, casi se me cae. ¿Este cuál es? Este es el búfalo. ¿Búfalo? Ay, no los puedes partir. Perdóname la vida. El chiste es que no lo partan. ¿Sí? ¿Qué vamos a compartir? Ay, no. A mí se come la mitad, pero ya se lo pasa. Guau, yum. ¿Y ese es por qué? Gracias, Karol. No te voy a agarrar. Ah, bueno. Es que mira, aquí hay para que lo prepasen. Espera, a ver. Ay, ay, no. Media torta allá afuera, eh. ¿De qué es? ¿Qué es eso? De Nutella, plátano y azúcar glas. Y Nutella. De Nutella. Salud. Adiós, familia.